Bienvenido Carlos, ¿qué tal? Bien José, bien, bien. Bueno, oye, primeramente gracias José por invitarme por este laudo que has hecho. En estos momentos hay una serie de, digamos, de fondos diferentes, unos promovidos por la Unión Europea, de los que todos habéis oído, Nes y Enes, Generación, bueno, los Mecanismos para la Recuperación y Resistencia Europea y otros que habéis oído que es, pues, los fondos como el Fondo SICO, que os acordáis, que fueron hace poco, como las ayudas estas ahora que están poniéndose de moda, las ayudas a las empresas y también como los planes que tiene de recuperación de empresas el SICO. Bueno, todo esto es un montón de dinero, los de la Unión Europea, el mecanismo este para la resiliencia y la recuperación son del orden de 750.000 millones de euros o algo más. Y para España le tocan, pues, 150.000 millones de euros el número de dólares. Estos fondos se reparten y han empezado a repartirse. No a repartirse. O sea, está hecha la distribución, pero no se asignan hasta que no se presentan proyectos. Entonces, lo que ha decidido el gobierno español es decir, oye, vamos a hacer unos proyectos que son proyectos tractores, es decir, proyectos muy potentes. Tenían que llevar una inversión asociada superior a 40 millones de euros, que tenía que ser, tenían que ser muy participativos, tienen que ser, a ser posible, público-privada y hacer posible que haya colaboración de varias empresas, muchas de ellas, 40% al menos, pibes. Estos son los que ahora habéis oído por ahí, que se llaman los PERTES. PERTES, sí. Es Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica. Este es el nombre que le ha puesto el gobierno español. Lo que hicieron fue decir, ustedes se tienen que dar de alta aquí en una plataforma que ha creado y posteriormente presentar los proyectos. Y estos proyectos, lógicamente, los evalúa el gobierno primero, y esos comités de expertos, y posteriormente van a Europa. Si Europa le da el visto bueno, entonces es cuando libera los fondos para hacer ese proyecto. Estos proyectos tienen que ir orientados a la creación de empleo, apoyar la transición ecológica y la transición energética, y tienen que ir orientados también a mitigar todo el impacto social y económico que ha hecho esta crisis sanitaria. Si usted va dirigido a esto, va bien, va bien. Si nos quedamos sin industria, el PIB gallego, el mix del PIB gallego, ¿de qué va a constar? No hay ningún país desarrollado y que económicamente quieras vivir bien en que la industria no tenga un peso importante. Claro. Y esto pasa en España. En España, si miramos cuáles son las comunidades que tienen mayor peso en el PIB, la industria, son las comunidades más avanzadas y de mayor estado de bienestar. Cataluña, País Vasco, etcétera. La industria da mucha estabilidad, mucha estabilidad, ante cualquier crisis da mucha estabilidad, y además es generadora de empleo indefinido y además de altos salarios. Altos salarios. Altos salarios. La industria paga bien, normalmente. Por lo cual, todos estos países, te da cuenta que nosotros andábamos luchando en España por llegar al 20% del PIB de esto, y zonas como el País Vasco tiene el 25%. O Navarra tiene el 25%. Ya en estos momentos. Galicia, no llegábamos ni de España al 20%, pero tenemos recursos, tenemos baño en valor, tenemos que poner en valor el forestal, tenemos que poner en valor el mar, tenemos que poner en arricos. No podemos permitir que nuestra pesca cada día sea peor. Tenemos que pelear ahí. Bueno, entonces, ¿qué cascabel le ponemos al gato? A ver, es decir, vamos, conclusiones, según tu opinión, fondos que vienen de Europa, viene mucha pasta. Los fondos de Europa tenemos que aprovecharlos muy bien, muy rápido, y sobre todo, ponerlos mucho en valor. Es decir, tenemos que dedicarlo a empresas, pero a empresas que van a crear valor, que van a crear empleo, y que si lo hacemos bien, si lo hacemos bien, pues esto tendremos un impacto positivo y dejaremos que los jóvenes también empiecen a tener, vean también alguna oportunidad de futuro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Cuidaros. Hasta luego. Cuidaros. 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 Cuidaros.